El presidente Luis Abinader ha dado señales de que cuidará su reputación y su buena fama a cualquier costo, por lo cual no será sombrilla protectora de nadie de su equipo cuando de responsabilidad penal se trate. Este compromiso público es bueno, pero tiene sus bemoles. Víctor Bautista nos comenta el tema en dos minutos. Adelante, Víctor. Hola, ¿qué tal? Saludos. En el discurso de ayer del presidente Luis Abinader quedó claramente evidenciado que una bandera de su gobierno es enfrentar la corrupción. Se ratifica esto. Los momentos de más euforia fueron aquellos justamente en los que aludió a la realización de obras del pasado que él supone tuvieron manejos turbios. citó específicamente el metro, los parqueos de la UAS, indicando que ahora se manejan realizaciones más económicas en términos comparativos. No hay que ser un adivino para darse cuenta que la insinuación es ética, al margen de las discusiones técnicas que puedan tenerse sobre las características específicas de las obras. Pero, más que eso, hubo una proclama también muy emotiva cuando indicó que nadie está por encima de la ley y textualmente repitió dos veces que no se acepta ya la impunidad. No se acepta ya la impunidad. Aquí hay dos enfoques. El gobernante quiere que el Ministerio Público Independiente marche contra la corrupción del pasado y la que surja en el presente. Podría interpretarse que Abinader cuidará su reputación y su buena fama a costa de lo que sea y que no será sombrilla protectora de inconductas, de desmanes ni de imprudencias en el Estado. En la Administración Pública, quienes no sepan nadar, que aprendan, porque los que caigan en aguas turbulentas tendrán que arreglárselas solos. Esa es la interpretación. Antes de los cuatro años de gobierno, yo veo muchas rotaciones, muchas rupturas que incluso pudieran condicionar el éxito de la gestión. Buenas noches.